Subtitulado por Jnkoil 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 Pero sí, pero hay otra cosa que hay que hacerse. No puedes abandonar mi reino antes de realizar un sacrificio. ¿No es suficiente? No te preocupes, mi niña. Es solo una formalidad. Claro. La puerta de tu mundo no se abrirá, excepto que haga un sacrificio de un alma. Y un sacrificio de sangre. No suena bien para nada. ¿Ves esas velas? Solo tienes que apagar una y eso es todo. Como dije, es solo una formalidad. No creo, no. Y luego tendrás que dejar unas gotas de sangre. No mucho. Solo un poco. Suficiente para abrir la puerta. ¿Cuánto exactamente? No te asustes. Un litro o dos. Es fácil. Cualquiera puede hacerlo. Es mentira esto. Es un... Un saludo. ¿Es así que lo habías dicho? Háblame sobre el sacrificio de sangre. Háblame sobre el sacrificio de sangre. Como dije, es solo una formalidad. Antes, para poder irte a la puerta. Antes, para poder irte... Ah, bueno, ya lo dije esto. Sí, es lo mismo. No te asustes. Es fácil. Esta... Esta... Abrite la garganta. Con eso va a ser suficiente. Es que tienes que levantar para poder hablar. Bien. Lo haré. Lo haré. Lo haré. Me deseo de la suerte. Me deseo de la suerte. Oh, ¿sranger? ¿Dónde? Cuando deje mi casa, ve por el campo. Es por ahí donde debería estar. Adiós. Nadie está donde debería estar, digamos. No estaré lejos. Sincero. Nunca lo estoy. Joder, ¿qué le elegís? Habla más cerca de la vieja. Esa. Abraza la mano. Para mí es que matamos a alguien. ¡Esa es Lee! Se va a suicidar. Tiene colg... Ah, está colgado. No me dejaron ninguna opción, Alice. Tal vez algún día me perdones. Pero ese tipo se arrodilló en el piso. Y con eso pensaba que se estaba abarcando. Ah, bien. Me encanta el estilo de la música. ¿Viste lo fácil que es? Para ver el campo. Tiene un trabajo que hacer, no sé. Hija de... ¿Puedo matar a otra? Es como Death Note esto. Es peligroso. Esa tipa es más falsa. Es un sacrificio. ¿Qué? ¿Cómo llegué hasta aquí? ¿Qué sé yo? Ah, por el campo. ¿Un cuerpo? Ah, sí, es suyo. Ah. ¿Por qué? ¿No has topeñado fuego? Para mí es que me voy a perder en el medio de la nada. Y nada que ver dónde debo ir. Es un campo, no me digas que nada. Creo que estoy yendo mal. Hijo de frutas. ¿Esta ves? Manzanas y peras. Tiene por la música Death Note acá. Tiene que bajar Yook. Esta no es la casa de la vieja, ¿no? No, nada que ver. Esa es la choza. Ah, esta es la choza. Sí. Ah, bueno. Ahí es sangre. Un... Lo... Sí, lo sé. ¿Y cómo uso abajo? Hijo de abajo. Eh... Ah, ahí. Una forma. Ahí trae. Muy bien. Sacrificio de sangre, que seguramente... Oh, no me jodas. Mete el brazo y te sube una herida de sangre. Se va a arrancar el brazo ¿En serio? ¿Y ahora qué hago? No recuerdo que bien Es que voy a tener que estar con Sí, me encanta eso, un par de gotas Me digo que la música está genia Otra vez copyright ¿No puedo ir? Este tipo No va a ser juicio por copyright No puede ser Parece que está lagueando feo ¿Por qué siempre nos pasa eso a nosotros? No, no, este juego no Era muy bueno para nuestra computadora No, está Esa Esa Y peor un tiro también Qué bien Che, qué mentirosa la vieja Ya estaba a fin del juego Así es, era de todo el juego Era un minijuego, espero que les haya gustado Era un minijuego de 3GB Puebes bien No, acabo de empezar Un video y algo para que acabe de empezar ahora Un video y medio Eso Eso No sé cómo se verán terminados Eso se ve bien y acá nomás estamos ¿También va a cierre la canción? No creo No, el capítulo 1 Está bien Se va a tragar cada vez que pase el capítulo Segundo, primer respiro Segundo, primer respiro Sí, realmente disfruto el buen arte Gracias por notarlo A eso le llamas buen arte Hay un tipo sufriendo Siempre quise ser un artista Pero pasa mucho tiempo hasta que me pueda llamar así Digo que los pacientes son mi... Llenzo Llenzo Pero no tal vez te esté aburrido No, no es eso Es solo que... Han pasado días difíciles Normalmente quisiera ir a casa Claro Y acá se irás Antes de pasar por este próximo examen Tal vez sepas cómo trabajo Leí que eras un fútbol en el barcármero Sí, sé cómo trabajo Quieres ver si estoy loca Bueno Bueno, no usaré esa expresión Pero sí Tengo que asegurarnos Y saber que vas a estar bien Y fijarnos cómo vas a ayudarte Como eres enfermera Sabes que todos están de pelea Ah, Susan no tiene nada de qué preocuparte Esto es una parte de una formalidad Me puedo estar segura de que no estás loca Bien ¿Qué quieres saber? Te responderé todas tus preguntas Luego me iré a casa Tomaré una larga ducha Y me iré a dormir Veamos ¿Por dónde comenzamos? Qué jodido esto Cuando el tipo dice que el arte es curar a los pacientes O sea, su arte es esa Volver a los locos A su Está despierta, doctor Mentira Esa es Krista, mirá Es bueno ver que eres despierto Estoy en Cedar Lake Hospital Mi nombre es Andrew Soy uno de los doctores ¿Me puedes confirmar tu nombre? Susan Ashworth Hola, señora Ashworth Me alegra verte bien Tu condición es estable No hay ningún daño permanente Hemos revisado tus órganos internos y estás bien Eres una mujer muy afortunada Puede que experimentes cansancio Y le targo por un tiempo Dime si necesitas algo La enfermera estará contigo Si necesitas algo de más Por favor, no intente hablar ¿Qué dijo? Si me decías que no querés que hable No te preocupes, señora Ashworth Tu brazo está bien No, no, no No hay nada malo con tu brazo, darling Ahora calma Ah, lo del brazo Porque se recién se le cortó ¿Quieres que te traiga un poco de agua? Déjame verlo en un segundo Le traigo algo para tomar el huevo en un segundo Pero si no pedimos nada No sé, ni siquiera preguntarme el brazo ¿Cómo hacen para decir water? ¿Cómo hacen? ¿WAT-HA? ¿WAT-HA? No sé ¿Viste? ¿Viste el huevo que estuvo en Inglaterra? Pero no te sale del alma ¿WAT-HA? ¿WAT-HA? ¿Y así normal lo dicen? ¿No? Amigas Mira, eso en realidad es una cámara que le está apuntando ¿Está en serio? ¿Te acercaste? Tengo que tomar tu presión de sangre ¿Dos segundos? ¿Y lo tengo? ¿Una? Perdón, la desperté Quiero... Mi nombre es Liz, por favor Mi nombre es Liz Lo siento Lo siento Lo siento Esto no es muy bueno Esto no es muy bueno Cierre, me odio de acercar a la gente Solo por esto Pero ser una nuca es parte de mi trabajo estúpido Y, afortunadamente Uff, me odio este lugar En este lugar Y dice que viene La despertó para tomar Para tomar la presión y demás No es No es Ah, y aquí es Tienes la presión sanguina de una niña de Liz Yo creo Creo que Y que espero Que has cambiado tu mente De algunas cosas Tienes que ir Pero te veré después Cuidado, hermana ¿Sí? Bueno, dice Dice que hay que despertarla Para tomar la presión Y dice Disculpame que tengo que hacer esto Es parte de mi estúpido trabajo Dice que No debería ser esto Pero lo voy a hacer igual Usted es muy afortunada Porque se salvó En una chance De uno en un millón Que ella entrara Y la viera No sabemos de quién está hablando Y... O sea, ella cuando se suicidó Parece que alguien la salvó Y esto está vivo Y nos va a pegar No ¿Qué hicimos mal? Lag Que mata más rápido Que cualquier arma No te digo Como una pesadilla Sí, salud Sácame la que Ese, sí Eh... No Un sueño como cualquier otro Sí Eh... Un... Sí, una pesadilla Ignorar No sabía Eh... Pude saberlo Ni bien entré a la habitación ¿De qué se trataba? Esta me quemaba vida No puedo recordar No es parte No, no es Inconvención Eh, me estaba Quedando viva Ah, eso me hace recordar Algo que pasó el otro día Eh, una mujer Quería fumar No estaba bien para nada No estaba... No herida Pero mal de salud Tenía oxígeno Eh... Eh... Después, después Toda la habitación se quemó Y ella también Tenía una cosa de oxígeno Fumo Es así Ella se acordó De una paciente Que estaba mal de la cabeza Y la trajeron al hospital La tuvieron en la habitación Dijeron No fumes Y la tipa Supergenius Fumo en la habitación Y todo se quemó Nice Eh... A mí llegan a hablar tan rápido Porque recién me despierto Y me funden la cabeza Y no me muevo Eh, ¿cuál fue...? Eh... ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué me ocurrió? ¿Qué... 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 ¿Qué tanto recuerdas? Tomé unas píldoras Y luego Me dormí en la silla Recuerdo cómo la habitación Giraba Lentamente Me sentía tan calmada Y luego De repente Estaba en un campo Que es Barley ¿De Barney? Eh... Y desperté Y te vi aquí Si no había cielo del campo Me iba a ser muy fumado ¿Puedes decirme Quién me encontró Y qué ocurrió? Bueno Tu cuerpo quedó en coma Cuando la mujer ¿Qué mismo? No creo Mi hija ¿Qué hija? ¿Por qué? ¿Por qué te pareces tan mal Todo de repente ¿Se murió? No tengo niña Quien sea que sea Mintió ¿Por qué haría eso? ¿Cómo lo voy a saber? Estaba en coma Aparentemente Así que mintió Eso no cambia El hecho de que Le dé su vida Estaba bien No pedí la ayuda a nadie Lo siento O sea Dice que Quien encontró Era la hija De ella Y dice Yo no tengo ninguna hija Así que mintió Dice Bueno Pero le ves la vida Yo no pedí ninguna ayuda ¿Hace cuánto estoy aquí? ¿Cuándo me dejarán ir a casa? No sé Llegaste a la cita A la tarde Tuviste un paro cardíaco En la ambulancia Era muy rápido Mujer Te v reden De Los ¿Cuáles Bueno, dicen que ella en la ambulancia tuvo un paro cardíaco En que su corazón dejó de latir por un minuto La resucitaron y cuando estuvo estable La llevaron a esta unidad, que ella le llama Como la unidad de los muertos Porque toda la gente que va a esta unidad quiere morirse Y por eso son tan estrictos Y que ella se mantenga calmada Porque las enfermeras de la unidad son muy buenas Dando inyecciones de la felicidad O sea, que se mantenga tranquila ¿Cuándo me dejaré ir a casa? No estoy segura Tal vez no... No hoy, tal vez mañana En este hospital, no podrás ir a casa Hasta que él ha hablado conmigo Y él... Él es realmente bueno en llegar a tu cabeza ¿Sabes lo que estoy diciendo? Él te va a preguntar muchas preguntas truquicas Pero él es un hombre muy grande Pero él es un hombre muy grande Deberías confiarte Pero de todos modos Es un buen tipo No sé A mí los... Los psicólogos me caen para el mal Mal Eh... Dime más sobre el Dr. X Eh... Viste esta hija mía Eh... Dime algo Eh... Sobre ti Estoy cansada Déjame dormir ahora O sea, es como... Ándatelo Și... Lleman O sea... Doctor X. He comes on the ward often. Usually late in the afternoon or in the evening. I personally really like him. But you hear all sorts of stories in a place like this, you know. I don't know what to believe anymore. All I know is he's been very friendly and supportive. Some doctors won't even say hello to you. But Doctor X usually stops and asks how I am. He knows I have some problems. He can see I'm not happy here. He actually offered me some free weekly sessions. I think I might take him up on his offer. What are they saying about him? I love these and then. They say he's a big flirt. Nurses, cleaners, patients. He doesn't care. As long as they're wearing a skirt. One girl I knew. Linda. I heard they had an affair. Stupid girl. Stupid girl. Well, she left. And I never saw her again. Now, why do you think that is? Dr. X got her knocked up. They covered it up and quietly got rid of her. Probably paid us some money. I don't know how these things work. But it must have been a little bit of a skirt. I bet you'll be more careful now. But I can't really say a bad word about him personally. Well, one thing. Maybe. Don't laugh, okay? He's got a weird smell. It smells weird. What do you mean? What do you mean? It smells... It smells... It smells... It smells... It smells... I don't know. Maybe it's just bad aftershake. Maybe it's something he eats. Boom. Oh. Thanks for the warning. I'll try not to get too close to him. Now that I think about it, there's something else too. I'll tell you this, Susan. He starts talking to you and you just open up and tell him everything. It's very odd. I don't exactly hide things from people. But he got some really private stuff out of me. Really private. You know what I mean? Things I wouldn't tell my mother about. And we haven't even started those sessions yet. So, be prepared for that. Sure. But it's a bit too late for me to hide how I feel now anyway. I think I made it very clear when I swallowed those pills. Well, he says... He's talking to me more about the doctor. And he tells me that he's a type different from the other doctors. Because it's the type of person that goes... He asks you how you are. And he asks you who has problems. So, with more reason, he goes and tells you that he has a problem. For example, he has a problem. And he offers you gratis sessions for a few weeks. Then he tells me that the type of problem is that it seems to be with many types. And he's told me that he has a problem. He is my grandmother. It seems to me that he is my grandmother. And she is stuck for years and she says that it was because the doctor his mother married. And then he tells me that he has an ability to let you do. He says he has an ability to let you get into the most intimate village. So, that he would say everything. And it smells strange. que es como si usara una colonia para después de depilarse que es como raro, no sé, es un olor extraño entonces dice, bueno, eh... una droga, sí sí, no sé, para mí que sea con la marihuana vista esta hija mía ¿Viste esta hija de mí? no, lo siento eh, aparentemente viene a la merceria contigo Dios, vale muy rápido o robando ¿se juro? los heros reales siempre van a ir antes de que su identidad sea revelada o sea, ella era un burguero se tuvo que ir entonces le dice ella, ¿y qué hacía en mi departamento? y la enfermera dice, salvando tu vida dice, por eso le tengo que dar el beneficio de la duda seguramente pudo pudo ser una ladrona que estaba robándome algo y entonces dice la enfermera puede ser dime algo más sobre ti no soy nadie sí, sí, sí no necesito trabajo de vestidos de roja y calos, ¿no? no no, tú estás correcta tú eres una enfermera real no es una fantasía de un hombre no es una fantasía de un hombre no es una fantasía de un hombre tú sabes vestirlo como una enfermera y todo bueno lo hice solo una vez, ¿verdad? él no me gustó tanto él no me gustó tanto tanto me rompió conmigo el día de la última valentina de todos los que me elegí a ese ¿eh? él nunca me dijo por qué pero no me importa bueno le pregunta que le cuente más de ella y dice que no es nadie que trabaja duro para pagar la renta de una habitación de un departamento que tiene cerca de ahí que comparte con dos chicas una que es una enfermera auxiliar como ella y otra que parece un stripper porque se viste con cancanes rojas y tacones y no está en toda la noche o sea que puede ser una puti también es la misma y dice después cuenta ella que solo una vez se vistió como enfermera sexy para su novio pero no le gustó mucho y no le gusta ella misma así que la dejó en el día de San Valentín de todos los días eligió San Valentín es una super bitch a ver pero esto no es lo mismo de recién así oh, ¿verdad? ¿había la forma de él? sí, había una forma clics bien bien culpa tuya me tengo que comer toda una conversación de media hora y justo toma tiempo así que podía con el capo no 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 dale que está grabando dale que está grabando ok no le digo nada mirá no se aparecieron eso es malo o sea flirte es como coqueteador o algo así un flimpazo come don't judge ok distribution chica stupida chica no chica chica fija Ah, el espacio ¿Es en serio, mujer? Estoy cansada, déjame dormir ahora Bien, te veo luego ¿Qué hora es? Ten cuidado a quien confies aquí ¿Cómo sé que no eres uno de ellos? No lo sabes ¿Pero realmente me veo como una persona mala? Yo no lo sé Tal vez no Te veo esta noche Recuerdo lo que te dije Los sueños son solo sueños ¿En serio? Oh Cuando tienen una pesadilla es bueno que alguien te dé Te despierte tomando tu brazo Hablaremos sobre tu hipancia Quiero que seas tan honesta como puedas Es importante si queremos llegar a la raíz del problema Y dime cuando estás lista, Susan No, guardá Estoy lista para guardar Escuchá esa música, es como la de Frankenstein ¿Pero no te acuerdas de la canción de Frankenstein? ¿Cómo puede ser? Mierda, era un pendejo cuando jugábamos a eso Igual, era un pendejo Igual, era un pendejo Igual, era un pendejo Seis, sí, pero ¿cómo se da lo que...? Tenés que escribir Maddie otra vez No, ¿por qué? Y qué, pero ahora cómo se ve Uy ¿Ves que sos brillero? ¿Pero qué crees que hicieron? Sí, ahora no me acuerdo cuál era cuál Bueno, el primero Soy imbécil Hay que poner uno, dos y tres y listo Oh, ya Bueno, nos vemos en la próxima parte De lo que sea que volvamos a jugar Chao